Es una zona que presenta básicamente Raúl su familia de Bartuilla. Es una zona que está en la zona de Slough, así que es una zona de sal. Es así porque al final de los 90 yo pensaba que la arena era la cosa más adecuada para mi vino. Y al que hoy piense lo contrario o no lo piense, es un hilo que en sus 20 años de existencia por lo menos está dado por la cara, no se me queda abajo. Este es un vino que decidió que este vino era su primer vino, porque él pensaba que el mejor agua posible para este tipo de vino era el agua. Ahora él dice que no piensa esto, y me confío.